Samuel, Humberto y somos de la sección de parafarmacias. Pues entré en el 2007 en parafarmacias, hace nueve años. Yo en julio del 2014 también en parafarmacias. Nosotros nos dedicamos a despachar y preparar los pedidos para enviar a la farmacia. Y también recibimos a mercancía y la colocamos en las diferentes zonas y esto cae. Pues para mí significa un orgullo trabajar en una empresa líder, líder en su sector. Y la verdad que estoy súper contento de estar aquí en esta empresa. Pues para mí significa estabilidad, futuro. Sí, la verdad que sí. Muchas veces incluso tenemos varios grupos de WhatsApp. Hay muy buen rollo entre los departamentos y la verdad que... En concreto en parafarmacias, la verdad que los dos turnos. solemos ir a comer siempre juntos, no vamos de fiesta. Sí. Sí, solemos compartir un montón. Pues sí, la verdad que sí lo he notado. La verdad que la relación con los compañeros y con los socios, la verdad que es muy buena. Y desde que yo empecé a trabajar aquí, pues la verdad que es un buen ambiente y de trabajo y la verdad que es muy agradable. La verdad que sí. Pues yo igual desde que entré pues me han tratado como uno más. Soy el que menos llevo tiempo para farmacias y estoy muy contento, tengo muchas amistades. Y la relación entre todos los compañeros de la empresa y con los socios también ha sido genial. Genial.